No es la solución, pero sí una posibilidad a tener en cuenta para rejuvenecer y desarrollar el mundo rural. La integración y la llegada de personas de una forma ordenada, irregular y digna es adecuada para el desarrollo del país. El informe ha estudiado cuatro territorios especialmente despoblados. Uno es el oeste de Soria, donde solo Burgo de Osma supera los 5.000 habitantes. El 8% son extranjeros, sobre todo de Marruecos y Rumanía. Más de la mitad viven en zonas rurales. El estudio echa en falta conectar mejor el territorio para acceder a los servicios. Hay que garantizar el acceso a esos servicios, pero también mejorar la conectividad de los territorios, explorando especialmente el sistema de acceso a Internet. El organismo de Naciones Unidas también recomienda fortalecer la integración de inmigrantes en la comunidad y complementar el sector de la resina con otros para dar estabilidad a quienes solo van los ocho meses de la temporada. Debería haber medidas adecuadas al ámbito rural para fomentar la natalidad y facilitar la vida familiar. No solo con la inmigración mejora el desarrollo rural, que hay que hacer unas políticas más globales de mejora de la calidad del entorno, de mejora de la productividad en el entorno rural. Ante algunos mensajes negativos sobre la inmigración, los expertos creen que es una oportunidad para el medio rural.